¿Qué es la telenovela Kira Likas? ¿Qué es la telenovela Kira Likas? La nueva esposa de Varys comentó. Sin nuestra familia no puede existir una boda, pero a causa del coronavirus no quisimos meterlos en un ambiente lleno de gente. Pensamos una boda el año que viene. Decidimos casarnos en dos días. La actriz añade también. No nos gustan las bodas lujosas. Varys me pidió matrimonio hace tres años, y hoy el destino nos hizo llegar aquí. Les deseamos que sean muy felices. ¿Ustedes qué opinan sobre esta noticia? Dejen su comentario y den un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.